Realmente son 2.000 millones de dólares y es un contrato entre la empresa nacional de electricidad y la francesa para producir 200 megavatios de electricidad. Para producir 200 megavatios de electricidad, una planta de gas cuesta 150 millones de dólares. Con energía renovable, 200 megavatios que es posible, costaría unos 350-400 millones de dólares. O sea, 2 dólares por kilovato, 2.000 dólares por kilovato. Esto va a costar 10 dólares, 10.000 dólares por megavato. O sea, 5 veces más que la energía alternativa. Me parece bien hacer algo con fines investigativos, pero entrar así de lleno a poner una planta nuclear de 200 megavatios que en el mundo es tan controvertido, yo hubiera querido que me consuelva. Sobre todo porque, como se mencionó, en otros países, por ejemplo en Alemania, después de Fukushima han decidido no instalar más estas plantas, más bien incentivar otro tipo de energía, como hacer las alternativas de ir investigando, reducir la demanda, hacer más eficiente el consumo. Y hay un tema interesante. Como decían, nosotros estamos 20 o 30 años detrás de los países industrializados. Aquí en Bolivia el boom del plástico, las bolsas de plástico de los supermercados y las bolsas de plástico fue en el principio de los 90. Y en Europa, ustedes estaban saliendo del plástico. Ustedes estaban saliendo del plástico, queriendo salir del plástico, tratando de implementar bolsas de papel y demás, que ahora ya son de uso diario, nadie usa plástico en Europa. Y nosotros estábamos entrando, y hasta ahora no nos podemos librar el plástico. Entonces, hay una cosa interesante que hay que ver. Gracias.